Bueno, teníamos un reto difícil y muy importante en el que estábamos muy interesados el ayuntamiento, el equipo directivo y el claustro de profesorado de este colegio, San Bonoso y San Massimiano y la propia delegación, porque hemos conseguido en un tiempo récord llevar a cabo una obra de reforma de bastante envergadura, muy compleja, con una actuación de carácter integral prácticamente en el centro, con construcción de nuevos espacios y lo empezamos justamente cuando acabaron las clases hace escasamente dos meses. Yo sé que ha habido un ritmo de trabajo intensísimo durante los meses de julio y agosto y justamente me había comprometido a estar aquí en los primeros días de septiembre para comprobar que llegábamos con los plazos muy ajustados y muy apretados, pero que llegaríamos para que las clases se inicien el día 12 de septiembre, que es el próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, me acaba de confirmar el director en las mejores condiciones. He podido también compartir con las maestras, con el claustro de profesorado, bueno, pues su percepción de cómo está el centro, me han dicho que ahora mismo un poquito desordenado, pero que están encantadas de que se hayan podido hacer esta reforma, porque sin duda era un compromiso y un tema que teníamos pendiente desde hacía varios cursos con la comunidad educativa, en el que se haya implicado el actual alcalde, el alcalde anterior, en su doble función de director y de alcalde y en el que tenían también mucho interés los padres y las madres de este centro educativo, que colaboran para desarrollar todo tipo de actividades, docentes o actividades extraescolares, pero que a nivel organizativo era muy complicado, porque había una dispersión de espacios y de edificios que eso dificultaba la elaboración de horarios y la coordinación docente y también la participación en lo que es la vida y la gestión del centro. Yo me alegro de que esto ya nos sirva para reunificar todos los cursos de primaria en un único edificio, que dispongamos de todos los espacios necesarios, incluido un gimnasio nuevo, porque la actividad física y deportiva es algo que estamos priorizando desde el proyecto educativo que desarrollamos en la Consejería de Educación y, por tanto, aunque un poquito apretado, yo me he ofrecido, y además lo digo de forma totalmente sincera, a venir el fin de semana por si hubiera que hacer algún ajuste de última hora para que el lunes los niños sean recibidos en las mejores condiciones y, sobre todo, el personal que trabaja docente y no docente en este centro, pues también se encuentre con unos buenos espacios, mejores de los que tenían a finales del curso pasado y puedan desarrollar una actividad no mejor educativa de lo que lo venían haciendo, sino sobre todo en mejores condiciones. Así que satisfacción y ofrecimiento para apoyar en todo lo que sea necesario a este colegio y a este ayuntamiento, al equipo de gobierno y al municipio de Arjona, evidentemente.